hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si que hice por casualidad por este canal me presento me llamo Swiglin Alaba y como ven el día de hoy vamos a reaccionar a la factoría con Eddie Lover y Farruko con perdóname un remix porque esta canción ya tiene tiempo pero Panano Music le está haciendo como que el preview lo nuevo lo nuevo también con Farruko entonces para que este vídeo no se alargue vamos a comenzar me encanta me encanta como comienza Eddie Lover y factoría dando los primeros minutos me encanta es como que volver al pasado la música antigua porque me encanta yo soy del 99 aunque no escuché como que súper antiguo de la época de Daddy Yangi de Wisin y Gandel de Arcángel los primeros las primeras canciones de Arcángel de Bad Bunny pero a mí me encanta también esa canción soy muy old school Ivy Queen la reina mi reina favorita aparte de las reinas de ahora ok dejen aquí en los comentarios si son nueva escuela o vieja escuela que es la old school entonces por ahí los voy a ver yo lo sé que fallé porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré y nuevamente te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí perdóname perdóname me encanta me encanta que la factoría ella se baila y se le ve súper bien a ella no le pasan los años se le ve súper guapa súper sexy con ese conjunto de jeans increíble pero bueno vamos a seguir escuchando a mí esta culpa me pesa no se me sale la cabeza le rompí el coro una princesa se me fue la mano en esa perdóname baby lo siento no miento sé que te fallé hago el intento y Dios quiera te dé pa' volver quizás el tiempo te sane bebé me tengo fe de que te recuperaré si quieres seguir conmigo Productos Hortiflame aquí en el ecuador pues puedes contactarme aquí por mis redes sociales sea por DikDok o por Instagram para la mía bebé y mala mala fue mía perdóname ya no quiero explicaciones ni que ruegue ni que llore sabía que el hombre mentía tú eres de los peores date cuenta que pa' ti ya no existo que te perdone Cristo yo no sea mala no es culpa mía que tú no la tengas clara yo no soy mala fuiste tú la reta de dos fatas que si alguna vez sentiste algo lindo por mí perdóname saben que la factoría en este en este conjunto negro en nuestro outfit no sé no no le rescatan la figura que tiene me gustaba el outfit jean me gustaba aquí no sé se la veo medio rara pero bueno hay gustos pero bueno ahí Eder Lover y Farruko me encanta me encanta que todos están así de negro la iluminación que es fría tipo azul que es de color azul me encanta próximamente estaré viendo acerca de plano o sea de vídeo o sea de películas y ya me emociona a mí me encanta porque es como que mi encuadre favorito no me gusta ni tan alta ni tan bajo porque no sé no rescata mi cuerpo ustedes saben por qué pero así Falta la parte de Diel Lover me había olvidado pero ustedes saben que esta gente le da sumamente bien a Namá y Puerto Rico con todo y bueno es que no tengo nada más que decir porque esta canción yo sí la he escuchado pero me encanta como la han adecuado al nuevo ámbito de reggaetón o sea todo ha cambiado en estos últimos años y me encanta me encanta como renovaban la canción y se lo da muy pero muy bien vamos a escucharlo perdí la carne buscando eso ahora tú no está en gente tú no andas en eso sigo ratón pero sin el queso ma dime que mentira que mentira ya no está pa mí sí fui un cabrón pero ya pasó baby teme compasión que si alguna vez sentiste algo lindo por mí perdóname sí perdóname 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 bebé Que pena Farro Edwin L!!! perdóname bebé Increíble, me encantó Chiquis, perdón si no le puse mucha pausa, pero me la disfruté, me la bailé, eso es lo que esperaban, a mi me encantó, deja aquí en los comentarios que tal te gustó esta canción, me encantó como recordé mi época pasada de la old school, si a ti te gustó bastante este vídeo anda a suscribirte aquí abajito y si ya estás suscrito anda activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos todos los lunes, los miércoles, los viernes a las 8 de la noche hora ecuador, también voy a dejar mis redes sociales por aquí para que vayan ir a seguir, que estoy subiendo mucho contenido por instagram y por tiktok, entonces chiquis sin nada más que decir nos vemos en un siguiente videíto, bye Chiquis sin nada más que decir nos vemos en un próximo video